Uy, este paquete Veterano, ¿no? Oh, por cierto, salió el evento de recarga y son dos eventos Va a tener incluso hasta el nuevo personaje Es súper importante que tenga estos dos personajes Ok, listo Vale, tiene al nuevo personaje Y le vamos a chetar su cuenta comprándole todas las ofertas del buen fin Vamos a pasar de que su cuenta sea una cuenta noob a una cuenta pro Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos con un video bastante épico Y es que chicos, como pueden ver, no estoy en mi cuenta Estoy en la cuenta de un suscriptor Que sí, es hombre, pero se llama Itzel Y les voy a contar la historia En mi Instagram yo dije que me pasaran sus cuentas Las personas que casi no recargaran Y que quisieran tener cosas en su cuenta y personajes Crack, si tú eres una persona que no recarga mucho Y quieres tener cosas en tu cuenta Mándame mensaje a Instagram Que sea verdad que no recargas Porque pues no puedes recargar o yo que sé Aprovechando que Free Fire lanzó un nuevo evento Que se llama Buen Fin Quise regalarles a alguno de ustedes Todas las ofertas del Buen Fin Y pues estamos con este crack Un suscriptor me respondió la historia Diciéndome que si lo podía ayudar Que él no recargaba Y que los únicos pases que tenía Se los había recargado su mejor amigo Le dije que me mandara capturas de su cuenta Y capturas de tanto de sus estadísticas Para que fuese una cuenta pues que sí usa Y también capturas de sus inventarios Y me mandó muchas fotos Le dije que me enviara su cuenta Cracks Me pasó la cuenta Solo que está blureado Para que ustedes no la puedan ver Y me dijo Bro, ojalá y sea cierto Es que ya youtubers me robaron mi cuenta Pero la pude recuperar gracias a mi primo Le puse que sí Que no se preocupara Y después al entrar a la cuenta Me percaté que la cuenta se llamaba Itzel Entonces le pregunté que por qué se llama Itzel Él me contestó Me hackearon la cuenta Y no pude entrar por un mes Ya hasta que mi primo me ayudó Y pues bueno Por eso se llama Itzel La verdad es que dudé un poco Pero este crack No se ha podido cambiar el nombre Pues porque no recarga Y como pueden ver Si nos vamos a sus estadísticas El crack Tiene únicamente Tres pases elite Que se los regaló su mejor amigo Y si vemos la ropa Realmente tiene pura ropa Que regala el juego Como por ejemplo esta O esta que también nos lo regalaron Este que de hecho es un evento Que recién sale En outfits completos Tiene puros outfits Que han sido gratuitos Entonces el día de hoy Lo vamos a ayudar Y vamos a pasar De que su cuenta Sea una cuenta noob A una cuenta pro Así que bueno Miren como pueden ver También en emotes Tiene súper poquitos Y vean esto El crack No tiene ni una arma evolutiva Así que Tampoco tiene a lock Me parece Miren tampoco tiene a lock Ni a crono Así que le vamos a regalar A crono Y también le vamos a regalar A lock Para que el decida Cual usar Y le vamos a chetar su cuenta Comprándole Todas las ofertas Del buen fin Así que nada gente Espero que les guste mucho Este video Y si es así No se olviden De dejar Su Like Y suscribirse Si es primera vez Que ven uno de mis videos Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y que comience El video Ok cracks Como pueden ver Este crack Tiene únicamente Dos diamantes Así que no se cuanto Es que nos vayamos a gastar En el buen fin Le tocó un descuento De 88% Un descuento Bastante épico Así que Yo calculo Que con unos Dos mil diamantes Le podemos comprar Incluso hasta los personajes Así que Vamos a recargar Ok cracks Ya hemos recargado Y como pueden ver Este crack Creo que tiene recarga acumulada Perfecto Ya tiene dos mil cuatrocientos diamantes Más la recarga acumulada Vamos a ver hasta cuanto sube Ok dos mil novecientos Bastante épico A ver Me merecías que tiene Ok nos regalan esto Vale Y de ofertas Ninguna Oh por cierto Salió el evento de recarga Y son dos eventos Va a tener incluso Hasta el nuevo personaje Porque el nuevo personaje Está gratis Así que miren Ya tiene El set del nuevo personaje Épico Y también tiene Este Esto A ver donde podemos Obtener el nuevo personaje Ok listo Vale Tiene al nuevo personaje Ok hay que abrir esto Vale Vale lo que sea Dámelo 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 Ok perfecto Miren veamos En personajes Ya tienes al nuevo personaje Crack Y también Veamos Ok también tiene el set completo Épico Vale Ahora vamos a personajes chicos Y vamos a comprarle A Locke Y a Crono Porque Es súper importante Que tenga estos dos personajes Ya que le van a ayudar muchísimo Ok Compramos a Locke Ah what the fuck Quería Le iba a comprar Un regalo What the fuck Iba a regalarle a alguien A ver A Locke Ok a Locke Lo compramos Nos cuesta 500 diamantitos Perfecto crack Ya tienes a Locke Y también hay que comprar A Crono Por 500 diamantes Perfecto Vale Personajes Ya tiene estos dos personajes Y tiene un montón de oro Así que los puede subir de nivel Incluso ponerle todas las habilidades Y Miren Incluso ni siquiera tiene autos este crack Me gustaría poderle cambiar el nombre Pero mejor Ya se lo dejo a selección Cuando él quiera que le cambie el nombre Y ahora sí Vamos a las ofertas del buen fin Vale cracks Le voy a comprar Todo lo del buen fin Espero que me alcance Vamos a empezar con los sets Ok Compramos estos sets Ah Solo puedo comprar tres Ok Vale Pues le voy a comprar esos Ok Compramos Perfecto Perfecto Uy Aún nos quedan un montón de diamantes Eh Ahora le salió una mejor oferta Vale Hay que comprar este Una granada Nunca viene mal Este también Vale Perfecto Creo que lo demás Creo que lo demás No lo compraremos Ok Perfecto Vale Una mochilita Ok No sé si es que tenga esta mochila Pero bueno Yo le voy a comprar sets Que es lo que más ocupa este crack También hay que comprarle este Y le compramos este Que yo me compré Así que perfecto Y aún nos quedan un montón de diamantes Vale Buenísima Uy Este cuchillo También hay que comprarlo Vale 60 70 80% descuento Buenísima El cuchillo También le compramos El set de luchador Y un paracaídas Claro que sí Crack Quiero invitarte A que me sigas Por Instagram Ya que por Instagram Es donde aviso Cuando voy a grabar Por ahí paso Mi servidor de Discord Y muchas cosas más Además que en cuanto termines De ver este video Ve corriendo a mi Instagram Ya que voy a regalar Una tarjeta De Google Play Como pueden ver Aún está Sin revelar el código Pero en mi Instagram Voy a revelar el código Así que Ve a seguirme en mi Instagram El link está En la descripción Por aquí también te lo dejo Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y también en mi cara Y aquí Así que Ve a seguirme en mi Instagram Y pues GG Crack Vale lo compramos Ok nos quedan Nuestros últimos 300 diamantes Vale bastante épico Ok compramos este También compramos este Hay que comprarle unos tickets Por si el crack Se quiere sacar algo de ahí Ok perfecto Vale Vale Que más le podemos comprar Este crack A ver Vamos a comprarle tickets Porque son muy útiles La ballesta Es que la verdad Casi nadie la usa Así que no la vamos a comprar El gatito A ver vamos a ver Que mascota usa este crack Oh usa el perrito Ok el perrito Pues no No hay que comprar el perrito Vale esperemos Que no tenga esta pared Y ya por último Vamos a comprarle Estos tickets Que le van a servir Muchísimo Ya que son bastante Útiles Ok Nos sigue quedando Bastantes diamantes Vale hay que comprar Vale hay que comprar Esta para que se la pueda obtener Y hay que comprarle este set No no nos alcanza A ver compramos este Y en vez de las cajas Le compramos Los zapatos Para que se arme un set Completo de ahí Vale perfecto Nos quedaron dos diamantes Ok Uy tiene para sacar uno de estos Vale a ver Vamos a chetarle Vamos a chetarle a Crono A ver Crono Ok Lo subimos de nivel Me estoy gastando En la hora de este crack Vale Ok Vale perfecto Ok perfecto Hay que subirlo de nivel Ok A ver hasta donde nos alcanza A ver hasta donde nos alcanza No Ahí ya no nos alcanzó Ok quedó en nivel 4 Bastante épico Hay que ponerle La habilidad de Kelly También la habilidad De Moco Yo ocupo a Moco La verdad Y por último La habilidad de Esta habilidad Es muy buena Ya que cuando eliminas A alguien Te recupera vida O estás peleando Te bajan un poco de vida Te echas a correr Y te recupera vida Así que hay que dejársela Ok Y ahora hay que vestírselo Facherito A ver Vamos a ver su inventario Cómo se chetó Uy ya tiene más cosas Este crack Sobre todo aquí Miren ya tiene Este maquillaje De payaso Vale Uy miren Esta ropa Bastante épica Y también debe tener sets El crack No debe tener sets Hay que dejárselo Vestido bastante Facherito Vale Uy estos zapatos No me convencen mucho La verdad Estas botas Estas botas Se quedan mejor Vale En paquetes Fue en donde obtuvo más Uy este paquete Veterano ¿no? Ok Miren le pudimos obtener Los nuevos de la casa De papel Y también le obtuvimos Estos Así que Yo creo que no voy a abrir Los paquetes Voy a dejar que los abra Para que él se sorprenda Pero bueno A Crono hay que ponerle Una parte de ayuda Más épica Ok cracks Fue lo más Facherito Que lo pude vestir Así que Este crack Ya tiene muchas cosas En su cuenta No es la cuenta Más chetada De Free Fire Pero Ya al menos Tiene cosas Para combinarse Y pues obviamente Los sets Cuando él los abra Los paquetes Pues va a tener Muchas más cosas Y pues GG crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No se olviden De dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez Que ven uno de mis videos Comenten Que les ha parecido Este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós Chicame like Chau